Hola, soy Alejandro Latorre y mi emprendimiento es Garrita Saca. Ofrecemos todo lo que son soluciones de entretenimiento para gatitos como por ejemplo gimnasios para gatos, rascadores también de cartón y diversos juguetes para estos. Empezamos recién en el año 2018 y a lo largo de los años hemos ido creciendo y obteniendo mayor cantidad de clientes, de los cuales muchos de ellos nos pedían unas soluciones de pago que no sean en efectivo, sino que sean por ejemplo a través de medios digitales como con pago con tarjeta de crédito o bien con pago efectivo. Por ese motivo elegimos EasyPay porque nos ofrecía diversas alternativas para que los clientes puedan pagar de forma más sencilla. Bueno, EasyPay me ha ido de diversas formas. En primer lugar, para ofrecer las facilidades a nuestros clientes que siempre nos pedían el uso de pago con, por ejemplo, otro medio que no sea efectivo en sí. Por ejemplo, de tarjeta de crédito débito y también el uso de un código a través de pago efectivo. Una forma bastante fácil de que ellos puedan pagar sin tener que salir de su hogar, a través de su banca por internet y demás y así agilizar el proceso de compra de nuestros clientes. Lo que les recomendaría a los demás emprendedores es que busquen alternativas de pago para sus clientes que sean mucho más fáciles de hacer. Evitar el efectivo y usar medios digitales como por ejemplo el uso de un código de pago que puede generar mucha mayor confianza en los clientes al momento de pagar, dado que plataformas como pago efectivo es de bastante confianza y de uso acá en el Perú, es una forma bastante fácil de que puedan procesar tanto sus cobranzas y demás. Bueno, los invitamos a visitar nuestra página web en cigarritas.com.p, también nuestras redes sociales a través de Facebook e Instagram, en las cuales ustedes van a poder hacer sus pedidos y obviamente pagar a través de pago efectivo con EasyPay.